Desde WWF España lo que queremos es facilitar la participación a través de nuestro punto informativo con nuestras actividades que están previstas para todas las edades y también la oportunidad de navegar en nuestro barco solar de una forma sostenible y diferente y acorde con los mensajes de nuestra campaña. Creo que estas acciones de sensibilización y concienciación son fundamentales para que vaya permeando en la sociedad y en el conjunto de la ciudadanía la importancia que esta cuestión tiene, más allá de lo que es el propio clima. Esta campaña es importante porque en 2015 se van a reunir todos los gobiernos y todos los políticos a nivel mundial en París, en la COP21, para decidir el futuro del cambio climático. ¿Y cómo puedes participar en nuestra campaña? Entrando en nuestra página web, firmando la petición para exigir a los gobiernos que tomen medidas urgentes contra el cambio climático. Nuestro planeta no puede esperar. Gracias.